Desde el Ocho Neboso Yipuyi podemos hacer muchas actividades al aire libre. Podemos hacer unas caminatas, podemos hacer unas cascadas que están a 200 metros del Ocho. Después ir a los arenales, a la zona de las Araucarias, que son impresionantes en esta región de la Araucanía. Si queremos seguir ascendiendo al volcán, hay unos arenales hermosos arriba donde se pueden ver distintos volcanes. Y ya si queremos llegar a la cumbre del volcán y conocer el glaciar que está dentro del cráter, realmente es impresionante.